¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que se viene en Jujutsu Kaisen en las próximas dos semanas. ¿Y por qué hablamos de las próximas dos semanas? Bueno, eso es porque hace poco en una entrevista que le hicieron al editor de Gege, un hombre llamado Junia Fukuda, este revelaría que Gege no solo ya tiene planeado el final de esta historia, sino que además en los próximos dos capítulos veremos algo muy impactante y loco. Y de eso es de lo que va a tratar el video del día de hoy. Vamos a tratar de especular qué podría ser eso tan impactante que nos espera en los próximos capítulos de Jujutsu Kaisen. Tengo muchas teorías, existen muchos escenarios interesantes, así que bueno, repasemos cada uno de ellos. Comencemos. Estoy seguro que lo primero que se les vino a la mente a todos en este preciso momento tras escuchar que se viene algo loco e impactante. Es el regreso de un personaje muerto. Llámese Goyo o llámese Novara. Lo sé, estoy segurísimo que todos pensaron en ello. Yo también, incluso cuando para mí es prácticamente imposible que estos personajes regresen porque Goyo quedó bien muerto y Novara sí que está a tres metros bajo tierra. Pero ey, esto sigue siendo un shonen y los shonen se caracterizan por tener este tipo de resurrecciones imposibles. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de Jujutsu Kaisen, un manga que no se caracteriza por meter tantos guionazos o por hacer cosas imposibles. Cada suceso, cada evento que hemos tenido en esta historia tiene cierto sustento. La mayoría, por lo menos. Así que no creo que nos metan por la cara una resurrección de Novara o de Goyo. Que sí, que todos quieren ver de regreso a sus personajes, pero por más que eso sea lo que quiera la gente, lo que quiera el mundo, yo lo veo muy difícil. Igual sí sería impactante verlos otra vez, no te voy a mentir. Imagina que aparezca Novara con un parche atacando a su cuna por sorpresa para que Goyo pueda clavarle la espada que le dejó Higuruma o algo por el estilo. No lo sé. Sería interesante, pero también sería horrible porque le quitaría cierto nivel de seriedad a la obra. Así que pasemos al siguiente escenario probable. Cuando se habla de algo impactante, también podemos estar hablando de la muerte de un personaje importante. Es cierto que esta obra nos tiene acostumbrados a ver la muerte de un personaje nuevo cada semana, pero si hablamos en términos de protagonismo, en términos de importancia, relevancia de cada personaje, no siempre se ven muertes como la de Goyo o como la de Novara. Es decir, Higuruma me cae muy bien, Kashimo me cae muy bien, que no creo que esté muerto del todo Kashimo, Sumiki por ahí, un personaje random, dentro de todo, a pesar de que es la hermana de Fushiguro. Pues esas eran muertes que, si bien podían impactar un poquito, pues no eran tan importantes. Es como que sí, se murió ese personaje, lo extrañaremos un poco, pero no es como que alguien le vaya a montar un altar en el subterráneo de Chile, ¿sabes? Sí, lo que ocurrió con Goyo fue una locura y si nos están hablando de algo impactante, es porque se va a morir un personaje con una relevancia más o menos similar. Podría ser que Fushiguro muera de una vez por todas, es decir, que su cuna se apropie por completo de su cuerpo, cosa que no creo, porque para mí Fushiguro va a ser el único personaje que va a sobrevivir al final de esta obra. Él tiene que hacerlo. Esa es la ironía de este personaje. Entonces, ¿qué otras opciones nos quedarían? ¿Quién podría causarnos un impacto? No creo que Yuji se muera tan rápido, es decir, en estos dos capítulos no se va a morir. Al final de la obra probablemente muera después de comerse el último dedo de su cuna para llevárselo consigo, pero por ahora no lo veo. Así que yo apostaría tal vez por Maki, tal vez por Yuta. Ustedes saben que Kenyaku por ahí tiene sus trucos bajo la manga y podría tenderle una trampa a Yuta y asesinarlo así de la nada. El memes donde Kenyaku aparece con el cuerpo de Yuta podría dejar de serlo, así que ojo con eso. Igual creo que son los únicos personajes que causarían cierto revuelo, Yuta, Maki, Itadori o Fushiguro. Los demás ya no son tan importantes, desgraciadamente, es decir, muchos me caen bien, pero ya no generarían el mismo impacto. Si no es un regreso ni tampoco una muerte, ¿qué otra cosa podría impactarnos? El Power Up de Itadori. A Itadori lo llaman el 007, creo que actualmente ya van en 009, no sé, no cuento las desgracias del pobre protagonista. Y todo el mundo está esperando que Gege le dé su merecido Power Up. Yo creo que a nadie le importaría que le den el Power Up más roto del mundo con tal de que Itadori finalmente gane una pelea importante o que finalmente sea feliz. Yo qué sé, loco, pero todos necesitan ver un Power Up para Itadori y yo apostaría por eso. Eso también sería impactante. Es más, hasta te podría decir que eso rompería internet, sí. Así de mal está el protagonista con respecto a los Power Ups. Todo el mundo quiere que el tipo se vengue, ya sea de Sukuna, de Kenyaku, de Majito porque no pudo, le robaron la kill, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ojalá leen un Power Up a nuestro gallo Itadori. Otra cosa que también sería muy relevante, muy importante, sería la muerte del propio Sukuna. Es decir, Itadori en el último capítulo está ahí cerca de clavarle la espada que le dijo Higuruma a la espada del juicio, con lo cual podría eliminarlo de una vez y para siempre. Honestamente, no creo que su Kuna pierda tan rápido, pero esto es Jujutsu Kaisen y si a Kenyaku le cortaron la cabeza en un parpadeo, pues hey, no veo imposible que su Kuna pierda también. Que sería un evento completamente inesperado, raro y tal vez apresurado, sí, pero existe la posibilidad de que su Kuna pierda. Muchos llevan varios capítulos esperando que su Kuna finalmente dé su raso torcer y permita que Yuji obtenga su venganza. Entonces, ¿de qué puede pasar? Puede pasar. El problema es que si su Kuna se muere ya, ¿quién sería el personaje que tomaría su lugar como el final boss de esta historia? Porque si su Kuna es asesinado por Itadori, sería raro porque aún quedan muchos personajes vivos por allí, el juego de sacrificio aún no ha terminado. Recuerden que hay ciertas condiciones para que se termine. Tienen que morir todos los jugadores dentro de las colonias, exceptuando a Kenyaku, a su Kuna y a Uraume, sí. Uraume también está incluido en ese contrato. Esa fue una corrección que se añadió al manga en el tomo 25 o 24, no recuerdo bien, pero sí, se incluyó que Uraume también estaba metido en ese contrato con Kenyaku. Entonces, ¿qué ocurrirá si derrotan a Kenyaku y a su Kuna tan rápido? ¿Quién tomaría la batuta de estos dos? ¿Quién sería el supuesto heredero de Kenyaku? Tal vez eso sea lo impactante que veremos en estos dos siguientes capítulos y aquí es donde vamos con esa revelación. Se ha especulado desde hace mucho tiempo que Tengen es quien heredará la voluntad de Kenyaku. A fin de cuentas, Tengen se convirtió en una especie de maldición, o mejor dicho, en su estado actual, en su estado evolucionado, es muy parecido a una maldición y por ello Kenyaku puede manipularla con su técnica ritual, con la técnica que le roba el cuerpo de Ghetto. Entonces, supongamos que Kenyaku se muere, pero la orden que le dio a Tengen sigue activa por la técnica de manipulación de maldiciones. Eso haría que Tengen se convierta en el final boss y probablemente lo veamos asimilarse con el resto de la humanidad, con los no hechiceros de Japón, convirtiéndose en esa calamidad tan monstruosa, tan gigante, tan asombrosa que Kenyaku deseaba ver con toda su alma. Eso podría ser lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, ese renacimiento de Tengen como la maldición más poderosa de toda la historia. Sería interesante, la verdad. Ya para finalizar, si no es un regreso, si no es la aparición de un villano final de la nada, si no es la muerte de un personaje importante o villano importante, ¿qué nos queda? Si tampoco es un power up. Lo que voy a decirles les va a sonar extremadamente bizarro, pero ¿qué pasaría si Gege nos confirma mediante un flashback que Sukuna y Uraume eran iguales a Hakari y Kirara? Creo que ustedes ya me están entendiendo lo que les estoy queriendo decir. Eso sería realmente impactante, o bueno, no tanto. La verdad es que sí se notaba desde hace tiempo que había una relación extraña entre esos dos, entre Uraume y Sukuna. No por nada Sukuna le perdona cualquier cosa que haga, a pesar de que hemos visto que con otras personas las corta al instante cuando cometen un error o algo por el estilo, Uraume simplemente le dice hey, no te preocupes, si no encontraste todos mis dedos, es culpa de Goyo, no tuya. Entonces es medio raro eso, ¿sabes? Aunque también podríamos tener la confirmación de otros ships aparte de este, como por ejemplo que veamos a Maki y a Yuta besarse apasionadamente mientras el cuerpo de Ken Yako está ahí tirado en el piso, sangrando, muriendo, arrastrándose. Sería bastante gracioso, me recordaría ese meme de Spider-Man donde Peter besa a Mary Jane mientras el duende verde está ahí en el piso, muerto. Me gustaría ver eso, ¿sabes? Creo que eso sería muy genial, le daría ese toque loco e impactante al cual se refiere su editor, el editor de Gege. Entonces, ¿sabes qué? Tiremos todo lo que acabamos de decir a la basura y que hagan eso. Yuta y Maki besándose mientras el cuerpo de Ken Yako está ahí en el piso. Me gustaría eso. 20-10 y Got hora maestra. Y bueno chicos, sí, después de todas estas teorías pendejas que vete tú a saber si alguna de ellas termina siendo una realidad, pues ya llegamos al final de este video. Ya veremos qué sucede en las siguientes dos semanas, pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Entonces cuídense, tomen agua, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ya está. Hasta la próxima. Los veré cuando los vea.